Chicos, os dejo una partida con el equipo Superestrella, que la verdad es que Este equipo está dando muy buen resultado últimamente Así que Nada, os dejo la partida, yo creo que completa La verdad es que está bastante interesante y así disfrutáis De un match de ranked duro Completo, que siempre, de vez en cuando, entra bien Tenemos la mirada Fuse, fuse, fuse con escudo Va a abrir Va a meter un fuse aquí Bueno, uno de ellos lleva dos balas del Kaido Juega detrás de genitor si quieres Eh, dropeo Eh, mira, está aquí el fuse Cuidado Roto el fuse Ah, chill, está ahí al fondo Main Mira, calma, tenemos las miras Buenas Yo, yo estoy muy calmado El de túnel que entre El de túnel que entre y barrique túnel Cierre túnel con una barricada, por favor Aquí solo queda en Kapkan Sí, vaya Mira, te puedes abrir con la escopeta aquí, mira Y tira C4 por arriba Fuse, fusea No te pegues a la mira ahora porque te ve Hostia, sí, sí, el río Está solo, eh, está solo Ahora no está, vale Me mata, uno de vida, eh C4 Muerto el fuse De llueven El otro creo que está arriba, eh Estaba rompiendo Main, main, suena main Coge la mira ahí Y listo Cuidado que rote, pero Ponle la otra pared No, 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 no puedo Si no Ah, que está Kalko en vivo Quería que éramos dos nomás Arriba de main Va a bajar main Ha roto la mira, eh Sí Juegale dentro, mira Si quieres No te va a esperar tan dentro Esa es Buenísima coño La última bala esa Sí, no A mí también ¿Qué pin lleva ese pavo? ¿Es el de 100? No, pues no sé Es el parametric 68 Mamada, te hago todos los kips Que quieras Castle, eléctrico, mira Jägger, Guamaldo Sí Yo pillo Yo pillo el castle Una mira y un Jägger Una mira y un Jägger Hostia, nos tenemos que poner todos ese fondo Para ser un equipo Que está guapo, tía Fondos satánicos No, está chulo Lo tengo en todos los puestos Atentos Atentos De hecho me voy a mutear Porque Cyber me va a hacer el mejor clip Atentos A ver si me sale Porque son difíciles Abrimos ahí Termino por ahí O sea, te subes aquí Que te puedes subir ¿Cómo? Pues hay una opción de salto A mí no me sale, ¿vale? Luego ¡Ay! Luego venimos a por ella Vamos, mejor a la otra Hostia puta Ahí no llevo el revólver Que hay que llevar Me cago en Dios Bueno, a ver si Yo creo que con este revólver Se puede hacer Si no Bueno, si tengo la escopeta Rompes eso Te vienes aquí Es que Yo no sé si esto lo habrán parcheado o no Te puedes Te subes aquí Y haces Otra vez Te subes aquí, ¿vale? Y de aquí Te mueves así para los lados Hasta que Cojas ahí la altura Ahí es difícil, ¿eh? Can't win A ver si consigo poner ahí el maestro Porque Ahí La madre que parió este puto juego La madre que... Yo creo que esto Me lo han parcheado Me acaban de joder los maestros Me lo han parcheado They patch my maestros Y yo creo que el de gimnasio también me lo han parcheado Y se han parcheado y se han parcheado y se han parcheado el de gimnasio también La puta madre lo han parcheado La puta madre lo han parcheado, tío Que les folle Y van a en ventana también Voy a vender brecha Pásate, pues, el tío fijo en la mira Deja de pasar Ah, desde la ventana tienen un grupo allá, tío Lo han parcheado, tío Lo han parcheado, tío Lo han parcheado, tío Joder, luego lo he probado en una perso Qué raro Lo han debido a parchear en algún momento Era buenísimo, esa Era buenísimo, esa Lo he dejado a mitad de vida Tienen que intentar tirar el agro Y te resulta por la ventana a la derecha, Jager Esa ventana y piqué a la derecha Justo han trao, tío Qué mala suerte Vale, el bandy era buenísimo, pero Putada, lo No le di en la cabeza, tío No me da NP Vámonos al otro lado Vámonos al otro lado Vale Balnearon a Zami Supongo que esta gente Puseara garaje Sí, sí Han jugado montañas O sea, escudos Todas las partidas Pusean garaje con montifí O sea Pues un ghoul A ver si se llegan un regalito Ah, bueno, ahí hay costa Pónganle un Capcan ahí en la puerta de garaje Cuando no hay andrones fuera A lo mejor cuela, ¿eh? Capcan con torrón ahí Pongo doble cepo en el garaje Atención, el enemigo ha encontrado un dron ¿Has subido un dron? Abajo Yo enseñando a sport Quedan 10 segundos Qué timo de sport Joder Subes ahí el maestro Y no te lo rompen, claro Solo te lo pueden romper con Ponme Ponmelo aquí Ponmelo rollo A ver si así tapa No, pero en el otro sentido Ah, vale ¿Sabes? No, no te va a tapar Esto no flota, ¿eh? Hostia, colega Vale La ventana de construcción Ivana está en ventana, ¿ya? Sí, la cegadora, Construz La pared de Construz Se hace reforzar, ¿eh? Ahí, Ivana Abren justo detrás Abren justo Construz La chapada La dios me ha pillado desde la ventana Nadie en ventana ahora mismo Maverick El Maverick Está quemando No tenemos el C4 Para el Maverick Yo tengo C4 Pero no se tira Uno va atrás por el Loggi, ¿eh? ¿Alguien parece que me ha podido un Construz? Eh... Construz yo no Eh... La Ivana, la Ivana, la Ivana, la Ivana Ha comido el Capcan Cuidado ahí a la derecha Maverick era carne de C4 La ventana estaban apuntando antes Nadie en ventana ¿Dónde está? Ha entrado punto O sea, ha entrado en la habitación de al lado Si lo tiro a la pared no se lo come, ¿no? Muerto No piques más eso, vamos Ventana limpio Si, ventana limpia Dos en brecha No se ven abrigo en el Maverick Con calma que la tenemos Use bien Los aides La Kali El Monty va para Loggi Puerta de garaje Montaña conmigo en Alemania Loggi y me piro Hostia, tengo uno abajo en la puerta En roja La Kali ¿Abajo en la puerta? Si, estaba en la puerta La puerta de abajo de garaje ¿No ha comido Kapkan? No, la brecha Está haciendo el rappel, tío Pero que puto me ha dado Muerta la Kali esa Va a venir por... ¿Por construcción? Por gastro, sí El Monty Un garaje, un garaje Un garaje, un garaje Ha entrado, ha entrado Igual se zampa el cepo C4 Subiendo escalera Maverick, harás que no Usea Tiene otro cepo ahí en 90 Uno de vida, tío Está adentro, está adentro Yo le he dado a cuchillar, colega Vete para abajo, vete para abajo Vete para abajo, vete para abajo Vete para abajo, vete para abajo 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 Te está atacando No tienen defu, creo Se comió el cepo Maverick Grita, Felsho Que no sabe, Isa Que está ahí dentro del Monty No, la verdad es que no me entera Y olvídate Los escudos están mega bug Casi no se los puede matar Cuerpo a cuerpo, eh No, no Cuerpo a cuerpo de criminal Es prácticamente imposible Pillarles El melee va Como el culo Tienes que primero dispararles Y luego hacerles melee Para... Porque si les disparas Les haces lo de que no puedan correr Vamos a coger el garaje Que no hay azami Lo pillo Worthy Ahora lo vemos, vale Arriba me lo tiro Pero que coño lo vemos ahora mismo Soy date ¿Qué tienes? Solo dos Si has sido... Best Esmeralda 5 Estás... ¿Qué ha pasado? Estás bajo oro Si estabas en platino O sea, llevas tiempo jugando, eh, perro ¿Ves los caddes? Bah, tío, si matas un montón ¿Por qué no ganas? Bah, estoy... Mira, estoy casi seguro De que esto es un overpicking Que flipas O sea, no vas mal Bueno, aquí has bajado, ¿no? Tú te estás fijando Cómo jugamos nosotros De tranquilos Que no piqueamos muchas veces Y demás Nalgada Arpechetada Yo... Diría que es eso Porque sí que verá que el winrate Bueno, en Ranked ¿Dónde está el winrate? Está en 50 Ya, es que 50 de winrate es oro Pero vamos 5 segundos para la inserción Oro, yo creo que a... A... A platino puedes llegar No sé por qué Yo supongo que es por overpicking Porque pasa mucho en ese rango Overpicking y posicionamiento Ah, que no están aquí arriba Estoy... En gym En gym, bueno, pues puse por aquí Tuvarao catwalk Vuelve Sí, le están apoyando desde ventanas Vale, vamos a meterle presión ¿Sabes de quién tiene el nivel más alto en Rainbow Six? ¿Quién es champion 1? Tiene nada, palabra Ese hermano tiene muchas balas Has quedado sin balas En putas, el llave Vale, vamos por CS Es que ese arma tiene muy poquitas balas Calcule mal, eh Creí que se había quedado sin balas Pero abrimos el jacuzzi, sí Aguantame lo que va solo Te pulso un lesión debajo de la ventana Veo tu un momento, amigo Tienes un lesión debajo de la ventana Y el lesión está guardando desde el server De ventana le podéis romper el lesión amigo Y para que coma Sí, ha roto, ha roto Vale, está aquí Lo tengo ahí para wallbang Si lo pineáis a lo mejor Espera, espera, espera Es que va solo Se lo puede wallbanear, eh Está en la puerta, eh Le he dado un tiro con la cali Veo si es vivo Uno de atrás de la cama Abajo de garaje Abajo de garaje Uno de atrás de la cama Otro en la rotación de alemán De alemán El bill, cuidado que suba roja, eh No podemos abrir la hatch Voy Están cerradas, están cerradas Buenísima Buenísima, bien cortada Un segundo, un segundo Escúcheme, escúcheme Algo trampilla de Logi Miwey, puse a Logi Conmigo por el push de trampilla Y ustedes entran por ventana Que el de baño no debería hacer nada Está en la luz Dame un segundo amigo Que tengo un drone Para chequear esto rápido Pero que ventana, la de gimnasio Ventana de gimnasio, claro Tienen top main cerrado Uno oro, uno baño Vale Vamos Vale, a puerta En la puerta Puerta, salimos, frá Cuánta más, cuánta más Espérate, no puedo ¿Eh? What the fuck? Puto ya de calo Es que en estas distancias Ya me digas tú que lo haces al Monty Tío, es que es Imposible Yo mira que lo digo Pasa mucho, Eta Para los escudos La cuchilla y no le hace nada No le hace nada, ¿no? Bueno Sí, sí, eso también pasa mucho Generalmente los Sales más beneficiado Sí, sí, sí Exacto Es una locura, tío O sea, si es que el Monty ya estaba roto Bueno, no roto Pero ya el Monty era una bestia Si lo sabías manejar antes del parche Yo cuando vi esto dije Y encima luego dicen Los tontos pollas de Ubi Y dicen Pues nerfeamos los impactos Para que haga menos daño Y yo, pues venga Pues más buff para judos Venga Y yo lo decía siempre Cuando jugaba Monty las seasons Antes de esto Decía A ver si nerfean los impactos Porque era horrible Tío Que te matasen con dos impactos Siendo Monty Tienes que haberte fijado En los operadores que uso Pero ¿se pueden ver, Worthy? No No da No ¿Se puede ya ver? Pero eso está bugueado, ¿no? Están... Abajo puede ser Yo creo que están abajo Están abajo, correcto Bueno, se vienen con unos fuzes Ya, a ver Sigue jugando montaña Tiene el lesión Con lo que jugamos Monty Podríamos empezar a bañar lesión En lugar de... Vamos a hacer... Take de Sese, chicos Cogemos Sese Algunos de ustedes Que se pongan algo para abrir ¿Qué pasó? No me deja mover el dron Ya, los tienes debajo del suelo Está bugueado Entramos desde Sese Limpiamos todo arriba Cortamos main Droneamos putas por si acaso Y vamos a bajando Hacemos ataque en trampilla de moto Te voy tirando Justo desde arriba Ahora sí muestra Ah, pues ahora lo miro otra vez Es que yo creía que ya Que no se podía Ahora se muestra Ah, pues yo quiero ver eso Con mi perfil Que venga el Monty por Sese Que alguien dronea roja Ya, si puede, por favor Un dron de corte en cuadrado Un dron de corte en blue Ostras, hay una agujera aquí ¿Qué coño, tú? Hay una arriba Hay una agujera Pero ya no hay nadie No sé No sé, he fusilado ahí Vale, voy androneando alguna, porfa Para master y demás Aguanta a mí Porque no te cojan la espalda De ningún lado Sí Dinero limpio Te miro derecha de porfa y puse Un control limpio Baño limpio Y nadie en garaje Droneen bien la ducha Del baño Tenía que tener una ahí arriba No hay nadie en el baño Cuidado que corto main Mi vuelo Están mirando estas cámaras No sé No es que nadie Voy a dronear pa Voy a estar limpio Tengo main abajo cortado Aquí hay un drone de puta rápido Para quitarnos la presión de encima La puerta de puta está abierta Sí, algún spawn Suelto main abajo, eh Cuidado Que alguno dejo un troncillo O algo por ahí Una claim O una cámara de... No veo a nadie en puta Tengo PEM Sí Prepárate dos, eh Uy, ¿está quemando? Hostia Sí, está quemando ¿Tenemos dos PEMs? No, ¿no? No No, no está quemando No está quemando Está bien puesta No pasa nada, no pasa nada Sí Arriba Tercera planta Hostia ¿Quién dejó eso abierto, tío? Yo, lo hice para cortar el main Pero ¿por dónde subieron? Buena pregunta Han dejado caer el desactivador Bueno, estaría arriba No Deja reventadísima, tío Que peee Hay que limpiarlo Son dos, creo, ¿no? Pues la casual Se le cayó Vale, vale, vale Se le cayó ¿Ese no era Lesion? ¿El que me ha matado? No, no Claro, claro Tía Hay uno en túnel En pin 5 Sora Mirando hacia el túnel ¿Se va de caldera? A ver si podéis meter Ah, no, que cero está Caput Outdoor Uno blue No miraste a ducha Lo miré, eh Cuidado con esa caveira, tío Estaba escondida arriba seguro, eh Si hemos mirado todo Sin pos... ¿Habéis droneado gimnasio? Literalmente he droneado Todo Sí, sí La... Acostada en la esquina de Alemania El detrás de la mesa 100% He mirado yo Tampoco estaba, eh Yo creo que has subido por azul O algo ya Joder, pues Raro NB Van sesión Gimnasio Le ganamos ya A ver el perfil Que lo miro ahora Se ve lo de los operadores, ya Lo han arreglado después de 7 años Guau Full Capcam Mira Ah, bueno Ah, pero si es support además Nah, pues esto está estupendo Full support con SKD Pero full support, eh No hay ningún jodido fragger aquí metido Nada El primer fragger más o menos caía Y ese sledge Y ni siquiera Nada Está bien, tío Así, eh 70% de winrate con Capcam ¿Dónde habrás visto poner los Capcans? ¿Ves? Con el termite A ver, si te fijas la defensa La tienes con muy buen winrate El ataque es lo que te falla Si te das cuenta En ataques es donde más pierdes Generalmente Más cuidado con los ataques Claro, pues entonces La defensa la juegas bien Entonces no overpiqueas Pues seguramente sea Sea una falta de droneo Y de ataque Rollo en equipo Cositas así No sé qué decirte, eh Pues si tienes así el No sé Alguien con escopera también Intenta dronearte mejor Dejarte los drones Y aprovechar las miras largas Están arriba, no, ¿no? ¿Dónde están? Abajo Gimnasio, gimnasio Gimnasio Abro en mainbridge Y roten para acá Y abro en trampilla De el ojo Si podés Cuidado abajo Cuidado, putas también Que han salido A ventana, chabones No está muy pegada, eh No, no, eso no rompe Eso no rompe No va, ¿no? Quita, quita, quita F4 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 Vale Eh, no voy a poder abrir Si no me Entra la ventana, es hora Que se echó para atrás No he mirado rojas, eh Está aquí Está a la derecha de mí Detrás del mueble Se lo muevo, eh Pegao a mí Y salta uno, tío Muerto ese de costruf Madre mía, qué torta Muy buena, esa doble Vale Vale Puedes ir a la trampilla de lojo Y... Piqueo ahí Piqueo ahí Piqueo ahí Costruf ¿Dónde? A la derecha está abierto, eh Vale Comanse Coman por lojo Coman por lojo, chicos Dejen un drone por costruf Ahí está Coman lojo los dos Alemania Coman Alemania los dos En puerta, eh Puerta ha roto Comase ese, tío ¿Lo viste, eh? Estaba por detrás, tío Se había estado dando la vuelta Perrón No había drone atrás, tío Os lo he dicho Estaba ahí en la puerta Cuidado con los run-out, tío No tenéis que jugar en ventanas Si estoy diciendo que hay que abrir jacuzzi Y comer por cese Y trampilla de loji No puede morir nadie en las ventanas ¿Por qué? Vamos abajo Vamos para allá Bueno, si sale todo horriblemente mal Tenemos doble defensa Nah, hacemos el 4-3 aquí Putada, tío Me reventó de costruf, tío Estiro bagro el gilipolle Se van a divorciar Ari Gameplays ¿Y cómo se llama? ¿El novio? Eh, Juan Guarnizo O como se llama Se van a divorciar Chat Oh my god Oh my god ¿Me puedes explicar los roles de los agentes, por favor? Buah, a ver si me lo sé todo Tenemos Eh Esta zona es una mierda Eh Buah, es que esta No ¡Ah! La voy a poner aquí Pues tenemos fraggers Que son los que entran Tienen que hacer las open keys Les tienen que dronear Generalmente Tenemos Los lurkers Que son Jackal Docaebi Personajes así Que supuestamente van a buscar a los roamers ¿Vale? Que son los roamers Son generalmente los que juegan Fuera de punto en defensa Véase Caveira Es un ejemplo clarísimo de roamers ¿Vale? Luego tenemos los anclas Rook Kite Mira Todo ese tipo de personajes gorditos Con poca movilidad Que juegan para Muerto uno fue de garaje Y hay un escudo en garaje Para el objetivo Y luego también tenemos supports ¿Vale? Supports como podrían ser Monty O bueno Es que está en el listado de agentes Está Luego te abro el listado de agentes Y te digo Que ahí se ve clarísimo Si hicieron un apartado de eso Y luego está Thorn Que es imbécil Listo Te voy a poner Wamaes aquí Wamaes Por lo menos No hay que tirar agro chicos No hay que tirar agro Tenemos la ventaja Y acá ahí tiene ese 4 además ¿Está arriba? Está para arriba Dronean Blue Están encima de cocina Vertical Quítate Capcom Quítate ahí Vete para atrás Uno pushando a Blue creo No hay que tirar agro No hay que tirar agro Meto un drone Me han roto la mira El Monty muy low Calma, calma, calma Uno Blue ¿No muramos? No sé si me ha visto El Monty está una bala No Sí Me ha visto Muerto What? Ay, por el puto agujero de arriba ¿De arriba? ¿Y se ha disparado? Sí Me ha disparado desde el vertical Cuidado Hostio Puto drone Soy imbécil Calma, calma Juega en la escondido Tienen que plantar Juega más cerca de tu compañero Capcom Juega en la mira Ahí donde está apuntando Juega en cajas maestro Que tienes larga Claro, claro, claro Maestro Mejor Es que esa posse Te ven ellos antes Te lo digo por experiencia Encierta Detrás tuyo Mira, detrás Esa esquina ¿Aquí? Derecha, derecha, derecha Detrás Estaba ahí apuntando Van a pushar el mail, eh Hay doble Capcom No sé si habrán cruzado Uno injure y otro blue Blue, 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 blue Blue, blue, blue Vale, injure Bueno, amor 15 segundos Mátalo Queda un amigo Qué bueno, tío Pero qué personaje es amor Bro Mahat, Mahatma Gandhi Mala Mala Es un nuevo personaje Que van a sacar No, no Próximamente Una personaje Sí, una personaje Pero qué buena personaje Coño Bien resuelto Venga, va Last push Last push Seguro va en gym Sí Sigo con Monty Si se hacen fuertes Si se hacen fuertes En... Sí Si van a gimnasio Vamos a pegarles un planta rápido Por ventana de gym, tío Abrimos jacuzzi Sí, sí Monty viene god, eh Para que tú pushas main No aguantas main Sí, sí Pero le metemos un push rápido Porque están jugando Uno logi Y tres en dinero, tío O sea, habrá un tío Cubriendo esa zona Si lo hacemos rápido Monty está tan broken Yo esconeo por allí Bueno, los que esconeéis por allí Disparen y yo qué sé Y abran puerta garaje Y cosas así Para hacerle el bait Tenían caído algo Para la brecha De jacuzzi Eh, antes Estaban encerrados El bridge Pero no sé si era Bandi o guy Depos Mainsters Por eso no puede abrir Vale, pues vamos a hacer una cosa Pilla más Bueno Si se nos pilla más Me quedo Me quedo cortando construyo Hay electricidad Son garras en los... Vale Ya las he visto Son donde están Vale, pues listo Todos para jacuzzi, eh Yo me cuelgo un garaje Y os corto construyo Y Frost Va a poner Frost En las escaleras En la subida de las escaleras Cuidado con túnel Igual Tenemos algún travieso Por ahí Dime que no hay cárcel en construyo, tío ¿Alguien puede romperme el cárcel de construyo? Mal asunto Bueno, claro Bueno, claro A golpes mismo Espérate Llego un dron ASS y dos escaleo Para... Vente, termine Esta estaba arriba No, si, esta estaba arriba Y esta estaba abajo Si queréis abrir dos veces Pero, que alguien me rompa el cárcel primero de construo Porque si no, no puedo cortar O droneo ASS y le pegáis golpes con el puño Está limpio ASS Si, bajo Le tiro una piñada El de construo es... La ventana está aquí fuera Esa, esa, sí, sí Pégale desde la derecha con cuidado Y en rappel si quieres, incluso Hay uno detrás de la máquina de gimnasio Desde la derecha, amor Pégale desde ahí Desde la derecha T4 Pues no le pegue más No le pegue más ¿Quién tiene el defu? ¿A todo esto? ¿Nadie? Ah, está aquí Vale, Kite ha desperdiciado al C4 Vale, calma, open kill Da igual, ahí va Eso es el Kite, el pineal ahí abajo ¿Abajo, Héctor? ¿Puedo bajar? No, no, no No, no, no Vale ¿Bridgeaste ya Q, sí, ya? Sí, sí, está abierto Pues listo Os corto, costru Y tiramos planta ¿Hola? Yo entro detrás de la montaña No hay nadie en la gimnasio, ¿verdad? ¿Quieres que coja yo el defu? Intenta, ayuden al termit Yo tengo costo, termit Ahí te escalera, ¿eh? Ahí te escalera Voy a ayudar, espérate Porque se complica un poco la data ¿Voy a ganar? ¿Escalera, cuidado? Vale, uno en Alemania Alemania, Alemania Ahí está Es que es una locura la montaña Puto escudo de mierda, coge Es una locura, tío Es que no tiene ningún tipo de sentido Lo que le han hecho los escudos, ¿eh? ¿Cómo ha entrado en mierda? ¿Tú te crees que se puede entrar así con montaña? Me ha pelado todo, ha dicho Venga, para adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!